¿Está bien? ¿Qué haces, Dani? Bien, vos... Acá, un nuevo desafío, una nueva receta. Escuchame, perfecta. Yo feliz. ¿Cuál fue tu primer trabajo? De lavacopas. ¿De lavacopas? Empecé de lavacopas, sí. Empecé de lavacopas en un restaurante en Zona Sur, en Solano, San Francisco Solano. Sí. Y nada, a mí me gustaba. Yo soy así, hiperactivo. Pelaba, lavaba, limpiaba, cocinaba un poco, me enseñaba. Siempre predispuestos. Siempre, siempre, siempre. Cada vez que hay que cocinar, vos siempre estás levantando la mano, siempre predispuesto. Y yo creo que lo mejor de estar acá es aprovechar a esto, estar en la cocina y los consejos de ellos. Me encantaría. Juan, me di un segundito. Sí, ¿cómo no? Entre nosotros, porque él está trabajando. ¿Me mostrás cómo vos hacés una papa, no hacés perfecta? Dale. ¿Dónde está acá, mirá? ¿El chiquito o el grande? No me dejó papa, pero bueno. No te dejó papa. Y con esa papa después se hace un puré, me imagino, ¿no? Sí, claro. Todo lo que es recorte. Todo lo que es recorte. Y esta, mirá, esta no tiene mal lugar, no. A ver. Ahí, hay que entrar. Ahí. Girar. Girar. Sobre sí mismo. Ah, una maravilla. Mirá qué linda que quedó. Hermosa. A ver, hace otra más. Yo necesito 12, más o menos. Dale. Yo le pedí adelante 25. Igual veo que tienen que hacer mucha fuerza. Y hay que hacer fuerza. Hermosas, hermosas. Me hacían hacer 10 kilos por día. Así que 10 kilos por día, después le vas agarrando la mano. Hace 17 que no hago papa. Ya vuelvo, ya vuelvo. Ya vuelvo.